Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Yo soy Luis Alberto Martínez y me da mucho gusto presentarles a nuestro invitado de hoy, a nuestro entrevistado de hoy, candidato a la alcaldía de León por el Partido Verde Ecologista. Es la tercera ocasión que va por este puesto. Y bueno, sin más preámbulo, estamos con Sergio Contreras, de León, que es bastante conocido en el medio público, en la administración. Ha sido diputado, ha sido regidor, ha sido dirigente del partido. Pues bueno, ya tienes toda una trayectoria, ¿no? Entuvimos platicando, estuviste con mi compañera Carmen Martínez hace, pues, poquito más de un mes, casi dos meses, aquí mismo, en este mismo foro, entrevista de inicio de campaña, de arranque de campaña. Entonces, pues, ¿qué ha pasado en estos casi dos meses? Cuéntanos, ¿ha habido debates? ¿Ha habido ya campaña en tierra, campaña en redes? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Sí, muchas gracias, Alberto. Un gusto con todas y todos nuevamente estar aquí en Zona Franca. Efectivamente, pues, ya la campaña llega a esta etapa final, en donde es muy importante la confundencia en el mensaje que queremos transmitir en el verde, porque todavía hay mucha gente indecisa, todavía hay mucha gente que no está definiendo a quién le va a dar esa confianza y por ello, pues bueno, la oportunidad de estos medios es sumamente importante. Déjame decirte que la campaña es una campaña muy intensa por parte de nosotros. Hemos venido creciendo fuertemente desde que nos reunimos aquí hace casos, mes y medio. La realidad es que hemos tenido una gran aceptación en todos los puntos en donde hemos tenido contacto con la ciudadanía, una gran respuesta a través de nuestras redes sociales. Fíjate que, como bien lo dice, son tres campañas. Es la tercera vez que intento la alcaldía de León y esta vez estamos convencidos que lo vamos a lograr. Y siempre me preguntan que cuáles son las diferencias a las campañas anteriores. Bueno, una de 2006, que fue mi primera impulsión en la vida política y en el tema de campaña. O sea, antes de eso tú no eras... Nada, nada, absolutamente. Era un abogado que me dedicaba completamente a mi despacho, tenía otros negocios y además a dar clases en la universidad. Y entonces hoy me veo muy, en ese momento, me veo muy identificado en esos inicios con candidatos como la del PRD, el de MC, que están arrancando su carrera de Nueva Alianza y que me da mucho gusto ver que yo tenía 29 años en aquel entonces, que había sido el candidato más joven en la historia de la ciudad. Y hoy precisamente ver candidatos todavía más jóvenes como Paola, por ejemplo, el PRD, que tiene 25 años y pues invitarlos a que en este primer intento que hacen, pues no desistan y sigan contribuyendo y construyendo por una mejor ciudad. Es muy importante la participación de los jóvenes, no como testimonios, sino como que arranquen esta trayectoria y no suelten el paso. Y la del 2018, que fue definitivamente un tsunami el que generó el partido del gobierno federal de Morena, en donde hoy vemos una gran decepción por parte de la ciudadanía. Hubo muchas promesas por parte del hoy presidente de la República, el tema de bajar la gasolina, el tema de mejorar la economía, el tema de mejorar la cuestión de seguridad. Y que lamentablemente vemos que esto no es cierto, que el gobierno federal y la famosa 4T no han logrado precisamente generar las mejores condiciones económicas. Por supuesto, no han generado mejor condición de seguridad. El país está incendiado y que la política de abrazos, no balazos, pues es un verdadero fracaso. ¿Sobre todo qué, Guanajuato? Por supuesto. Y que también no ha venido a contribuir el presidente municipal, ¿no? Porque hemos tenido seis años, es la primera vez que hay un alcalde por seis años y que debió haber sido positivo, ¿no? La curva de aprendizaje, el venir con una sinergia de programas. Y hoy vemos, por ejemplo, que en León el 50% de las familias no tienen movilidad social, que seis de cada diez mujeres tienen violencia, que cuatro de cada diez jóvenes se encuentran en problemas en materia de seguridad o de violencia. Entonces, pues habla de un gobierno de seis años que no atinó en materia de seguridad, que no atinó en materia social y que aunque sí hay grandes esfuerzos, y hay que reconocerlo desde lo estatal a lo municipal en el tema económico, pues realmente esa macroeconomía no ha venido a favorecer a la familia de León porque hay un tema que es muy importante. La familia se ha empobrecido salarialmente. Es decir, que con lo que hoy ganan no logran tener los satisfactores que se tenían hace diez años. Y esto es un tema muy serio, que tenemos que entender que el próximo trienio lo que tenemos que hacer es tomar como núcleo fundamental a la familia y todas nuestras políticas públicas y toda la incidencia que hagamos presupuestaria debe ir al mejoramiento de las condiciones de la familia de León. Algo bien claro y lo mencionas importante creo es que los siguientes tres años, el siguiente trienio, la misión va a ser recuperarnos de los efectos de la pandemia. No solamente los efectos de la salud, sino también los efectos económicos y sociales, ¿no? Además de la otra pandemia que también nos mencionabas en la entrevista anterior. ¿Se podrían estar pensando en esto? Sí, claro. Y soy consciente de ello porque además me he venido preparando. La diferencia entre Sergio y los demás candidatos es que no soy un improvisado, no me mandaron, no me invitaron al cuarto para las 12. En mi caso he venido trabajando precisamente para enfrentar este gran reto y poder ser el presidente municipal que todas y todos esperan y necesitamos. Y aquí yo quiero ser muy claro, yo no quiero prometer como todas y todos los que han pasado por aquí por la presidencia municipal y que al final terminen defraudando porque hay una sensación de defraudación por parte de los presidentes. Nos sentimos que lo que prometen en campaña no lo están cumpliendo y terminan siendo más de lo mismo. Y por eso yo he dicho que no puedo prometer hacer calles en todos lados. No vamos a poder pavimentar, como bien mencioné ahorita, a todas las colonias porque el presupuesto no alcanza. Pero tenemos que hacer diagnósticos para ir afinando en toda la infraestructura que tenemos que hacer. Tenemos que hacer diagnósticos sobre la violencia para poder incidir en que mejoren las condiciones de las colonias, en el tema de inseguridad, en el tema de la lucha contra las adicciones. Y algo bien importante, no vamos a lograr resolver el tema de la pandemia en 100 días. Ese tema de los primeros 100 días de un gobierno y que muchas y muchos hoy están diciendo en sus campañas que van a resolver los problemas es por lo que la ciudadanía ya no tiene confianza. Tenemos que ser honestos. El tema económico nos va a tardar un año y medio en poder arrancarlo, en poder recuperar la economía como la teníamos antes de la pandemia por lo menos. Y para ello hay que hacer grandes acciones. Primeramente, ser gobiernos austeros, que todo el recurso que tengamos se ponga a disposición de programas de reactivación, no programas populistas de regalar el dinero. Inclusive, te voy a decir algo muy bueno. Las y los leoneses no quieren que les regales dinero, no quieren que les des el dinero, quieren que les ayudes a generar una economía, a que su negocio arranque, a que sus hijos vayan a la escuela, a que tengan empleos donde puedan ganar bien en jornadas dignas. Porque hoy hay mujeres que tienen tres turnos, mañana, tarde y noche y aún apenas así logran sobrevivir. Entonces sí necesitamos que debemos de entender cómo está la ciudad de León, cómo está la familia leonesa, para desde ahí generar estos programas y acciones en conjunto con la sociedad civil organizada, en conjunto con las cámaras, en conjunto con las universidades, para que de esta forma nos articulemos como la ciudad que todos queremos en trabajar. Porque viene desde el lema, los leoneses hacemos fuerza y León es fuerte unido. Desgraciadamente, si no lo vemos así, pues no vamos a lograr nuestro lema de que el trabajo todo lo vence. Así es, Sergio. Pero sin embargo, los ciudadanos hoy más que nunca tienen muchas opciones. Son 11 candidatos a la alcaldía, hay 11 personas que están contendiendo contigo, que tú estás contendiendo con ellas. Y se ha visto en los debates, en los debates que nos han dejado como con ganas de un poquito más de... ¿De qué? De confrontación. De guía, de choque, de contraposición de ideas. Vemos incluso candidatos que coinciden con sus contingentes y que, bueno, pues ya están lo mismo porque están en otro partido. ¿Cómo te has sentido tú dentro de esta dinámica de los debates? Mira, yo creo que en nuestro país, porque no nada más es en León, en nuestro país el esquema de modelo de debate no es debate en sí. Son grandes conversatorios o oportunidades de mandar mensajes. El poder generar confronta entre mi idea y la de los demás candidatos es muy complejo. Y más si hablamos de 11 partidos proponiendo a 11 hombres y mujeres en sus candidaturas. Yo creo que el tema de los debates debe de abonar en que pudieran inclusive segmentarse por temas, ¿no? El debate de seguridad. Y entonces, a ver, los 11 candidatos hablen de seguridad y poder inclusive preguntarnos y confrontar o interpelarnos en razón de cómo lo va a hacer. Mira, yo pongo ejemplos muy claros. La candidata del PAN habla de poner 5 mil cámaras, lo cual es totalmente innecesario. La seguridad no la tenemos que construir con más cámaras. El candidato de Morena habla de aumentar a los 4 mil y tantos policías y que va a generar salarios dignos. Un presidente municipal no tiene la responsabilidad de crear empleos ni generar salarios dignos. Es un interlocutor y facilitador para que la iniciativa privada lo haga. Y no hay manera de que en tres años podamos llegar a 4 mil 700 policías. Héctor López, en seis años, de 1 mil 800, llegó a 2 mil y tantos. 2 mil 100, vamos a cerrar en números. Y él, con una estrategia terrible del Policía Express, ¿no? De acortar las horas de preparación, de acortar los programas. Hoy tienen una embarrada en materia de derechos humanos y de ahí que tengamos las quejas constantes por parte de la ciudadanía. Inclusive por la misma Procuraduría de los Derechos Humanos en las recomendaciones que hace a la Fuerza Policíaca de León. Entonces, yo creo que hubiera sido muy interesante el que tuviéramos debates temáticos, ¿no? Y, pues bueno, estamos para que la ciudadanía nos revise. Y si era necesario uno a la semana, qué mejor, ¿no? Yo creo que también hay muchos candidatos o candidatas que en ocasiones resisten al tema de los debates. Porque es muy fácil llegar, tener un speech ya preparado y leerlo, como pasó con muchas y muchos, ¿no? Y entonces, pues, no salen de su zona de confort. Lo importante es, como hemos visto en los debates de otros países, en donde, pues, la realidad es, a ver, Alberto, ¿cómo vas a resolver que en las joyas, no? No tengamos los problemas de marginación que tenemos, que lleguen los recibos del predial a puerta y no les lleguen en una tiendita y que les cobran cinco pesos por ir a recoger su recibo de predial. Por poner un ejemplo. Y ahí te puedo apostar que muchas candidatas van a decir, ah, caray, les cobran en las joyas por ir por su... Ni idea. Porque también hay mucho desconocimiento, ¿no? Al final, esta ciudad es la tercera ciudad más poblada y además de ser la tercera más poblada del país, cuenta con microzonas y tenemos, como tenemos microclimas, también tenemos cada punto con una problemática sumamente diferente. Todos coinciden en el tema de que la inseguridad o el generar seguridad es prioritario, pero no es lo mismo lo que te piden en las hilamas que en los olivos, que lo que te piden en San Juan de Abajo, que lo que te piden en penitente. ¿Por qué? Porque hay circunstancias muy distintas. Y hay colonias en donde les hablas de seguridad y dicen, no, no, aquí el tema de seguridad no lo necesitamos, aquí lo que queremos es agua. Ahora, fíjate, llegaron inclusive a decirnos en San Juan de Abajo que el tema del agua es prioritario y el tema de los caminos es prioritario, que con los robos ahí la van llevando. O sea, entonces es precisamente lo que tenemos que venir trabajando. Y puede haber mucha oferta política, muchas candidatas y candidatos que retraten bien, que inclusive hablen bien, pero que no conocen la ciudad, que no saben lo que se requiere y cuáles son las necesidades y soluciones concretas. Ahí mencionabas acerca del formato de los debates, como que no te has prestado mucho para un debate real. Y también ha habido, por ejemplo, esta solicitación o esta propuesta o petición del candidato de Morena a la candidata del PAN específicamente para un debate entre ellos. Yo me subí a ese debate, yo comenté que para mí sería muy importante formar parte de ese debate porque a mí me llama mucho la atención que el candidato hoy de Morena, expanista, cuando fue diputado federal 15-18, que inclusive coincidió en la Cámara Federal con la hoy candidata del PAN, no comentó nada en materia de seguridad. Tú recordarás perfectamente que en junio-julio de 2016 se da la incidencia de homicidios más alta en la historia de León. Él era diputado federal. Y Héctor López se fue de vacaciones en esa semana. Y nosotros, en el Partido Verde y un servidor como regidor, fue muy concreto y contundente con la crítica y, por supuesto, la propuesta. De ahí salió que propuse crear la Comisión de Seguridad, que inclusive en ese entonces el síndico Medina se sumó al proyecto y regidores del PAN establecimos también el proyecto de ruta segura. Se propuso un ayuntamiento, se aprobó y nunca se hizo. Y yo nunca escuché al entonces diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield, hacer una sola crítica ni al mismo secretario de Seguridad, ni al gobierno municipal, ni al hoy fiscal carnal, entonces procurador carnal. Entonces, sí me llama mucho la atención y por eso yo dije, pues me subo a este debate para que exista alguien que sí ha venido señalando sobre seguridad desde el 2015. Pero, pues desgraciadamente caímos en descalificaciones, en mentiras, en calumnias por parte del candidato. Muy lamentable, muy lamentable que alguien que quiere aspirar a ser presidente de la tercera ciudad más importante del país, más poblada, más importante del país, pues difame, calumnie y sobre todo denigre una profesión tan hermosa como la de los payasos. Sergio, pues bueno, un mensaje final para los votantes. Ya está cerca el día de la elección, un mensaje final acerca, claro, lo que tú ves que viene y de lo que crees que sea mejor. Pues muy importante, primero, que este 6 de junio salgan a votar. Sumamente importante y sobre todo se los digo a los jóvenes de 18 a 29 años, porque los necesitamos que salgan a votar este 6 de junio. Y recordarles que en esta ocasión llegamos a la recta final dos propuestas. La del PAN con lo mismo, la propuesta que da a un gobierno de continuidad o la propuesta del Partido Verde. Somos tus dos opciones para este 6 de junio. Revisa Sergio Contreras MX en mis redes sociales. Todas y cada una de las propuestas que hemos hecho tienen base, sustento para lograr cambiar la realidad que vivimos en nuestra ciudad. Espero tu voto, espero tu confianza. 6 de junio, vota verde. Muchas gracias, Sergio. Pues bueno, así nos despedimos de Sergio Contreras, que es candidato alcalde de la ciudad de León. Muchas gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, un gusto estar aquí contigo y con todos los que hacen este programa realidad. Muchas gracias. Y muchas gracias también a toda nuestra audiencia. Gracias por su atención y por su tiempo. Nos seguimos viendo en todos nuestros espacios noticiosos. Recuerden, seguimos también en redes sociales. Soy Luis Alberto Martínez y esto fue La Zona de Entrevista. La Zona de Entrevista